Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Alejandro Guzmán, yo soy CEO y cofundador de Bankity. Bankity es la primera aplicación de finanzas personales de América Latina que registra automáticamente lo que el usuario paga con dinero electrónico y todo ello lo logra sin pedirle sus claves bancarias. Para que entiendan más o menos cómo funciona Bankity, lo que hace un usuario es registrarse con nosotros, luego setea o organiza un presupuesto por categorías donde define cuánto va a gastar en cada uno de los aspectos más importantes de su vida, entretenimiento, alimentación, transporte, mascotas y puede distribuir su salario en 13 categorías distintas. Una vez terminado esto, hace un proceso de configuración que dura menos de un minuto en su banco y listo. Al otro día, el usuario puede ir a una estación de servicio de gasolina, pagar con su tarjeta e inmediatamente va a recibir una notificación en tiempo real que le va a decir, has gastado el 30% de tu presupuesto en transporte en 20 días que llevamos del mes. Con eso lo que estamos diciendo es que Bankity afecta de manera positiva la conciencia financiera del usuario, porque él sabe en tiempo real cómo es la ejecución de su presupuesto. Con este esquema hemos logrado más de 45 mil descargas. Hemos procesado o le hemos ahorrado a nuestros usuarios registrar más de medio millón de transacciones y esto está representado en que hemos ayudado a administrar más de 80 millones de dólares en gastos. Todo eso soporta un crecimiento y representa que somos 16 veces más grande que el año pasado. Esto es nosotros lo que hemos logrado con Bankity hasta ahora. Somos ganadores del BB Open Talent y lo hemos logrado con un enfoque multibanco, porque hoy en día entre el 60 y el 80% de sus clientes son multibanco y es en donde y en Bankity encuentran una foto completa de todas sus finanzas personales donde pueden ver cuánto gastaron con su tarjeta de crédito X o Y. Tenemos usuarios que tienen hasta 6 productos, o me he dicho, productos con hasta 6 bancos y ellos pueden encontrar esa visión completa. Muy sencilla. De pronto, algunos que no nos conocen se preguntan cómo hemos logrado ser multibanco. Y Bankity hoy en día funciona de una manera muy sencilla. Bankity es un intérprete de notificaciones bancarias, sea a través de mensajes de texto o a través de email. Entonces, simplemente tomamos estos mensajes y los convertimos en información relevante para el usuario, como les dije, que afecta la conciencia financiera del usuario en tiempo real. Hablando de ese sistema de alertas y notificaciones, el foco que le han dado a los bancos hoy en día es un sistema de seguridad para que el usuario tenga información si hay algún fraude dentro de su cuenta. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo distinto? Que eso quiere decir que 100 mensajes, 99 podrían ser notificaciones de bajo valor agregado porque en ese momento el usuario no está siendo víctima de fraude o no le están robando nada, sino que ustedes le están notificando transacciones cotidianas. Tanto al punto que nuestros usuarios nos dicen Bankity, ¿será que pueden borrar, por favor, el mensaje de texto después de que Bankity lo interpreta? Es así que nos dicen. Esto lo han entendido muchos bancos y también han empezado a restringir los sistemas de alertas y notificaciones donde solo notifican por compras, por ejemplo, mayores a 100 mil pesos. Lo que dejan ahí es un espacio para el microrobo. Un conocido nuestro viajó al exterior, clonaron su tarjeta y fue víctima de microrobo. Y él se dio cuenta a los dos meses cuando revisó sus extractos. Y el banco se dio cuenta a los dos meses y un día después que había sido víctima de microrobo uno de sus usuarios. Estos son los problemas que tiene el sistema de notificaciones, por eso hoy les venimos a presentar Bankity API. Bankity API es la siguiente generación de notificaciones bancarias, donde vamos a hacer que el banco se conecte directamente con el Bankity y pueda gestionar su sistema de notificaciones evitando enviar mensajes de texto o email, como les dije, que no representan tanto valor agregado como una notificación que afecta directamente la conciencia financiera del usuario. ¿Qué queremos decir? Que de 100 notificaciones que ustedes envíen, 100 van a ser notificaciones de alto valor agregado porque el usuario las quiere recibir para controlar sus finanzas. Este no es el único beneficio que presenta Bankity si lo utilizan sus clientes. Porque Bankity es un incentivo al uso de dinero electrónico comprobado. Dentro del contexto colombiano, el 12.5% de las compras dentro de los tarjetavientes son pagadas con dinero electrónico. Es decir, los bancos no han tomado el 87.5% del mercado del uso de dinero electrónico en Colombia. Pero ¿qué pasa? En la realidad de Bankity es muy distinto. Nuestros usuarios tienen una penetración de uso de dinero electrónico entre el 50% y el 60%. Porque entre más pagan con sus tarjetas, mejor controlan sus finanzas. Bankity API es el punto inicial para que en un futuro ofrecerles Bankity Analytics. Bankity Analytics será una herramienta complementaria que les permitirá saber en qué posición están dentro del mercado de dinero electrónico en Colombia. Si, por ejemplo, un cliente de ustedes solo tiene una tarjeta de crédito, ustedes hoy en día no pueden saber cuánto está ganando esa persona y qué penetración de uso tiene esa tarjeta de crédito dentro del cliente. Con Bankity sí lo van a poder conocer. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para ustedes, para darles mayor conocimiento, que ustedes sepan qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué estrategia les está funcionando y cómo pueden tomarse ese 87.5% del mercado de dinero electrónico, en el caso colombiano. Para darles un resumen, porque Bankity es un sistema que va a volver todas sus notificaciones de alto valor agregado, porque incentivamos el uso de dinero electrónico y porque les permitiremos conocer cómo es el mercado de dinero electrónico en Colombia y en otras partes del mundo. Porque incentivamos la conciencia financiera del usuario, porque, mejor dicho, lo hacemos en un país donde el 80% de las personas no ahorra y el 70% de ellas ha tratado de registrar sus gastos para controlarlos por lo menos una vez y se ha aburrido del tedioso proceso de registrar gasto por gasto manualmente. Entonces, en otras palabras, lo que les estamos proponiendo es tener los beneficios de un PFM, un Personal Finance Manager, sin tener que meterse en el tema de desarrollarlo y hacer grandes inversiones, recibiendo todos los beneficios que les había contado anteriormente. Mi nombre es Diego Alejandro Guzmán, esto es Bankity, muchísimas gracias. Gracias Diego. Gracias.